Muy buenas, hoy es el segundo día, hemos estado visitando el Museo de Historia Alemana en Berlín, aquí en la isla de un museo. Bastante guay, he visto muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, de todo, en plan. El cuadro fue bastante chulo, toda la historia de Europa Central prácticamente de bastantes siglos, de la edad media del rivalismo gordo, hasta, vamos, padres de familia. Aquí no hay nada de historia entre 1939 y 1936 y 1945, estaban todos de vacaciones, era un poco así, no le hacía nada de Segunda Guerra Mundial, pero había muchos de la primera, y lo de la primera molaba un cuñado, sobre todo por tema de Battlefield 1, vale, sí, no tendría ni idea de lo que son la mayoría de la arma, más bajito, más alto, yo estoy casi gritando, no tendría casi ni idea de lo que son la mayoría de la arma, si no fuera por Battlefield, pero se le refletizan que toda la Lego y todas las armas chumadas, y ahora llegamos para comer. Los precios de las cervezas de este sitio son estos de aquí, vale, primero aquí, y luego de aquí. Está bastante bien. Yo estoy tomando ahora mismo esto, el Weiss Beer del niño, que me mola mucho. Y sabe igual que cualquier país desde todo el mundo, así que, por si tenéis alguna duda, está muy rico ahora, me encanta de barril, es una maravilla, no es nada nuevo, pero bueno, hemos pedido, tú has pedido un plato como es fricasse, con una especie de pollo con salsa, tiras de pollo con salsa y arroz. Y champiñones. Y champiñones. Y yo he pedido un goulash de cerdo picante. ¿Cómo se llama ahora el sitio en el que estamos? Treftwood, Berlín. Vale, los tres puntos, ¿no? Ya lo utilicé para que vayas sobregar y todo ese rollo. En fin, ya voy con tu mamá. Chau.